El presidente de la república, Leonel Fernández, recibió las cartas credenciales de los dos nuevos embajadores ante el gobierno dominicano de Colombia y de la república de Guinea-Bissau. El primero en ser recibido por el presidente Fernández fue el embajador de la república de Colombia, Javid Shar Adalah, con quien conversó por varios minutos. Luego recibió al embajador de la república de Guinea-Bissau, Abel Coelho Mendoca. También estaba previsto que el jefe del estado recibiera las credenciales del nuevo embajador de Venezuela, Roy Alberto Daza, pero no se presentó. En la ceremonia efectuada en el salón de embajadores del Palacio Nacional, el gobernante estuvo acompañado del canciller Carlos Morales Troncoso y el vice canciller José Manuel Trujillo.